Y cada vez es más compleja la situación de un centenar de cubanos que permanecen en turbo con la esperanza de seguir hacia los Estados Unidos. Además del cierre de la frontera de Panamá, Migración Colombia cree que las leyes internacionales son desfavorables para ellos y les insistió en que deben abandonar el país. Las alternativas según Migración Colombia son aceptar los salvoconductos para seguir el viaje, regresar a la frontera por la que ingresaron al país o ser deportados. Lo que no es admisible es su permanencia en turbo. Las zonas continúan allí por capricho de ellos mismos, porque Migración Colombia desde el comienzo ha manifestado que les entrega un salvoconducto para que se retiren y salgan del territorio colombiano por donde ellos quieran. Y permanecen y mantienen en la bodega haciendo algunas exigencias las cuales no van a ser posibles. El cierre de la frontera, ordenado por el presidente de Panamá, hace parte de su soberanía e insisten en migración y modificar esa realidad no parece tan fácil. Como tampoco ve enviable la propuesta de algunos de los migrantes de enviarlos en un avión a Laredo, México. Cosa que no va a ser posible porque en Colombia el delito de tráfico de migrantes está penalizado en el Código Penal y en el momento que Migración Colombia entre a darles un vuelo, entraríamos a conectar con este delito. El director regional de Migración advirtió que el dueño de esta bodega en Turbo también puede ser investigado por trata de personas, pues hasta la solidaridad tiene límite en la ley.